Titulé esta prédica La Honra ¿Sabes por qué titulé La Honra? Porque ha sido lo que te ha sostenido durante todo este año Se acabaron los ames ¿Para qué vine hoy? ¿Por qué hice el esfuerzo de venir hoy? ¿Por qué vine justo este día? ¿Por qué hoy? Si hay algo que a ti y a mí nos ha sostenido A tu casa, a mi casa, a tus sueños, mis sueños Nos ha sostenido durante todo este tiempo de pandemia y de dificultad Ha sido la honra que le hemos dado al Señor Y no hablo enseguida de honra financiera Ya desde entrada quiero quitarte ese velo de tus ojos Porque no solamente se lo honra al Señor con finanzas También tu ser, tu cuerpo debe honrar al Señor ¿Están aquí? Mira que tienes al lado Dile Hemos y viviremos por honra hacia Dios Entonces voy rápido Sé que hay Santa Cena Sé que hoy hay ungimiento Sé que hoy es una fiesta para esta casa Y no quiero dilatar mucho el tiempo Pero quiero darte lo que Dios me pidió que te diera Amén ¿Por qué hablé de honra? Porque el Espíritu Santo Si hay algo que en este tiempo La iglesia en la cual se ha sostenido Un tiempo tan difícil Como el que hemos vivido Y hemos enfrentado Y seguiremos enfrentando Lo que ha sostenido estas columnas de pie No solamente ha sido la oración del pueblo La fidelidad del pueblo Sino que también la honra que la casa da ¿Pensaste que te iba a pedir matrimonio o qué? No sé, me puse nervioso Vi tantas cosas en cuestiones de segundos Uy, para que hace calor de verdad ahora Me puse nervioso de verdad Me fui, me fui de donde se me fue No, no, el Espíritu sigue aquí Lo que no sostiene es la honra Lo que ha sostenido esta casa Las columnas que han sostenido esta casa No solamente ha sido la oración La palabra de Dios Sino que ha sido también la honra Que la casa ha dado al pueblo Nosotros entendemos que honra No merece aquel que está por arriba tuyo Solamente Sino los que caminan contigo Y están debajo de ti también Tu esposa merece ser honrada Tus hijos merecen ser honrados Tu vida merece ser honrada Así que si estás cerca de tu esposa De tu esposo Dice, tú mereces ser honrado Es más, dile Hoy te voy a honrar Pregúntale, pregúntale ¿Cómo me vas a honrar? Si hay algo que en este año Dios no me permitió hablar Fue sobre la honra Pero entendí en esta semana Que dentro de lo que Dios prometió para 2020 Año de redención De restitución De restitución Y de restauración Dios también quiere restaurar La honra en tu casa Dios quiere restaurar La honra dentro de la iglesia Mira que tienes al lado Dile, Dios va a restaurar La honra Porque la honra se ha perdido En la iglesia La honra se ha perdido En la sociedad Y también la honra Se ha perdido En la iglesia Diga conmigo aquí Diga conmigo en otro país La honra ha sido Y es Mal vista dentro de las iglesias Entiendo Se ha mal usado Este principio bíblico Se ha manipulado A través de este principio bíblico Pero nunca ha dejado De ser un principio de Dios Escúcheme Escúche lo que voy a decir Muchas familias Hay un mínimo de 20 familias Veinte Veinte Diga conmigo veinte Que en este año de pandemia En esta casa En este ministerio Dios les ha dado casa nueva Pero por qué Porque nunca han dejado De honrar a Dios ¿Qué quiero decirte con esto? Que la honra Por más que sea Mal vista dentro de iglesias Por más que sea Manipulada en altares En lugares No deja de ser Un principio bíblico Que Dios va a responder A través de él Y de eso voy a entrar Y de eso voy a entrar hoy Me está viendo con cara de libro Entonces Vamos a abrir la Biblia Acompáñeme En el libro de Mateo Voy rápido Libro de Mateo Capítulo 10 Versículo 40 Dice así El que a vosotros Recibe A mí me recibe Y el que me recibe A mí Recibe al que me envió El que recibe A un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profeta Recibirá Y el que recibe A un justo Por Cuanto es justo Recompensa de justo Recibirá Y cualquiera Diga conmigo Y cualquiera Que dé a uno De estos pequeñitos Un vaso de agua Fría Solamente Por cuanto es Disípulo De cierto hostigo Que no perderá Su Recompensa Diga conmigo Para mi vida Para mi casa Hay recompensa De parte del cielo Quiero que entiendas Algo Dice la palabra El que a vosotros Recibe A mí me recibe Mire esto Está hablando De Dios Padre Versículo 41 El que recibe A un profeta Está hablando De legado De jerarquías Espirituales En la tierra Versículo 42 Dice Y el que Y cualquiera Que dé a uno De estos pequeños Un vaso De agua fría Ya está hablando De cualquier persona Yo quiero que tú Entiendas esto La honra No solamente Se aplica Hacia una jerarquía Espiritual La honra No solamente Se aplica Hacia el trono De gracia A cualquier Persona Que tú honres Direccionada Por Dios Va a haber Recompensa Del cielo Para tu vida Yo no sé A cuantos Honraste En este año Pero hay recompensas Que ya tienen Tu nombre Dije que hay Recompensas Que ya Tienen Tu nombre Diga conmigo La honra Es para todos Los niveles Esto es lo que Ha manipulado La iglesia La honra Solamente Es a los Diáconos Es a los Profetas Es a los Pastores Es a los Apóstoles La palabra Dice Y cualquiera Que dé Uno de estos Pequeñitos Un vaso De agua Fría Por cuanto Es discípulo De ciertos Digo Que no Perderá Su recompensa La honra Aplica A todos Los niveles Y eso es Algo Que nosotros Debemos Soltar De nuestra Religiosidad Sabes Cuando Dios Rompió Ese nivel En mi vida Ese nivel De límite Porque sabes Que yo hacía Antes Y no me da Pena Confesarlo Porque me ha Hecho libre Cuando yo Necesitaba Que algo Se destraba En mi En vez De buscar El rostro De Dios Y preguntarle A Dios Cual era La tierra Que me iba A traer A mi La liberación O la libertad Que necesitaba Financiera O salud O matrimonial O en proyectos En vez De buscar El rostro De Dios Buscaba En esta tierra Jerarquías Espirituales Altas Buscaba Hombres De Dios Hombres De cruzadas Profetas Y enviaba Mi semilla Y sabes Una vez No ocurrió Nada Y le dije Al Señor Pero Padre Yo sembré Y todo lo que siembro Tiene que dar fruto Y Dios Susurró A mi oído Y me dijo Todo lo que siembro Es bajo Mi dirección Y sabes Que me dijo El Espíritu Santo Quieres Restaurar Esa semilla Y le dije Claro Jehová Que me costó Lágrimas Sabe que me dijo Dios Siembra en tu hijo ¿Qué? Padre Lo que yo necesito Mi hijo No lo tiene Padre Lo que yo necesito Mi hijo No lo carga Y me dijo El fruto De la semilla No viene Por donde tú Quieras depositar Tu semilla El fruto Viene Por obediencia A donde yo quiero Que tú deposites Tu semilla A lo mejor Al lado tuyo Está La persona Que va a librar Tus finanzas Este día Nadie dijo Finances Este día Nadie Alguien lo tomó Alguien lo tomó Alguien lo tomó Mira que tienes Alaba Dile A lo mejor Eres tú La persona Que va a soltar Mis finanzas Mis sueños Mi ministerio Mis hijos Mi casa Estoy en el aperitivo ¿Sabes? Dios quiere restaurar La honra en la iglesia Dios quiere restaurar La honra en la sociedad Cuando nos enteramos Que el presidente Iba a mandar Esa ayuda Todos empezamos Yo, yo, yo Yo, yo No escuché De una sola persona Que de esa ayuda La haya llevado A un geriátrico O la haya Transformado En carne O en alimentos O en vestimenta Para gente Necesitada En la calle Porque la sociedad Misma Nos lleva El infierno Detesta Diga conmigo El infierno Detesta Las reuniones Donde se habla De honra Pero hoy Esa vaca Como buen argentino La vamos a cortar En picadillo Y vamos a hacer Un buen asado Pero va a morir El reino de Dios Es un reino De recompensa Diga conmigo Recompensa Eso sonó Como que Ustedes no tienen Idea De quien es hijo Diga conmigo El reino de Dios Es un reino De recompensa En el cielo Hay recompensas Que nos están esperando Y la palabra De Dios Habla Que cada vez Que ganamos Un alma Para Cristo Dios habla De esa persona Como una persona Sabia Porque sabe Que recompensa Causa De ganar Almas Para Cristo Diga conmigo Hay recompensas Que tienen Mi nombre Punto uno Dije Dios restaura La honra Dos Voy rápido Se origina En la persona De Dios Dios Se honra A sí mismo Dios Honra A sí mismo ¿Y cómo es eso? Dios Se honra Cumpliendo En ti Lo que Él prometió Sobre ti Dios Dijo Que 2020 El año De restauración El año De paz El año De reivindicación El año De restauración Si tú Sigue de pie Para lo que va De este 2020 Dios Se está Haciendo Honrado Al cumplir Lo que Prometió Sobre ti Dios Se honra A sí mismo Cumpliendo En ti Lo que Él Prometió Sobre ti ¿Cuántos Tienen una Promesa De parte De Dios No, no Parece que Estoy en otro Culto Voy a subir A ver si Vio mejor ¿Cuántos Tienen una Promesa De parte De Dios Diga conmigo Estoy en paz Porque lo que Dios Prometió Mis ojos Lo van a ver ¿Sabe cómo Se llama eso? La integridad De Dios The integrity Of God Mira que Tienes al lado Pero así Con fe Como sabiendo Que carga Promesa De Dios Y dile Puedes Estar Confiado Que lo que Dios Prometió Él lo va A cumplir Mira que Tienes del Otro Lado Dile Estate Confiado Que lo que Dios Prometió Él lo va A cumplir Dios Se honra Cuando yo Le creo Cuando yo Le creo Yo le habilito A que Él cumpla Lo que Me prometió Antes de Creer A ver Voy a Voy a Volver A decirlo Dios Se honra Cuando yo Le creo Y cuando Él Cumple Lo que Me Prometió A mí Antes de Yo Recibir La Promesa O La Palabra Yo no Creía Cuando Recibo La Palabra Creo Cuando Yo Creo En lo Que Él Prometió La Atmosfera Está Lista Dios Dice Ahora Si Puedo Cumplir Lo que Prometí Y Por Consecuencia Yo Soy Honrado Dios Se Honra Cuando Yo Le Creo Y Él Cumple Lo Me Promete Mira Que Tienes Al lado Dile El Hombre Que No Honra Su Palabra No Se Honra A Sí Mismo Una Person Que No Sabe Honrar Su Palabra Es Una Person Que No Vive La Honra Mira Que Si No Cumples Tus Responsabilidades Estás Viviendo En Deshonra Si Yo Sé Que No Le Gusto Nada Lo Que Dijo Mira Mira Míraselo Otra Míralo Con Seguridad Míralo Con Seguridad Y Dile Si No Cumples Tus Responsabilidades Vives En Deshonra Voy A Saltar Esto Está Duro Donde Se Origina La Honra Diga Conmigo La Honra Viene De Dios Diga Conmigo La Honra Viene De Dios Como Hijo De Dios Diga La Honra Viene De Mi Padre Escuche Este Punto Aquí Me Lo Voy A Disfrutar Todo Fue Para Esto La Honra Debe Ser Una Revelación Personal Para Usted Y Para Mí Usted Solo Valora Lo Que Es Una Revelación Para Usted Que Es Una Revelación Es Mi Seguridad Que Es O Que Viene De Dios Que Es Dios O Que Viene De Dios Mira Que Tienes Al Dile Tú Solo Valoras Lo Que Es Una Revelación Para Ti Voy A Poner Este Ejemplo Porque Yo Valoro A Esta Mujer Porque A Mí Se Me Fue Revelada Esta Mujer A Mí Se Me Reveló Quien Ella Es Como A No Se Le Ha Revelado A Otra Persona Porque Yo Vi A Través De La Revelación Quien Ella Es Yo Puedo Honrarla A Ella Tú No Honras Lo Que No Valoras Tú No Honras Lo Que No Conoces Tú No Honras Lo Desconocí Si Hay Una Persona Que Merece Honra En Tu Matrimonio Es Tu Mujer Es Su Esposo Y Son Tus Hijos A A Honrar Tu Casa Me Voy A Meter Profundo La Honra Viene Del Hebreo De La Palabra Kabat Que Viene De Un Derivado De Kabot Que Traducido Es Gloria Pesada Gloria Tangible Cuando Usted Y Yo No Valoramos Algo Nunca Lo Vamos A Honrar Mira Que Tienes Al lado Con cara Ahora Si De Alegría Con cara De Que Cristo Te Salvó Con cara De Que Estás Vivo Mira Que Tienes Al lado Y Dile Te Honro Y Te Bendigo En El Nombre De Jesús Vamos Aprovecha 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 Si Estás Con Tu Esposa Con Tu Esposo Abrázala Abrázala Y Dile Te Honro Te Bendigo Parece Que No Se Abrazaste A La Suegra Tengo Mucho Y Voy Rápido La Honra Está Conectada Con niveles De Recompensa Diga Conmigo Recompensa Rewards Mira Que Tienes Al lado Dile Hay Recompensa Para Ti En Tu Casa Se Lo Digo No Se Lo Digo No Se Lo Voy A Decir Como Vino Del Cielo El Nivel De Recompensa Que Vivimos Es La Medida De Honra Que Le Damos A Dios Voy A Volver A Decir El Nivel De Recompensa Que Vivimos Dije Recompensa No Dije Finanza I Did Not Say Finances I Killing That Cow Oh I Like That One El Nivel De Recompensa Que Vivimos En La Medida De Honra Que Le Damos A Dios Tu Ves Sobre Una Persona Mucha Recompensa Mucha Bendición Es Una Persona Que Sabe Honrar Al Señor Y La Honra Debe Ser Enseñada Dentro De Nuestras Casas Yo Me Acuerdo Una V Fui Con Un Amigo Jugamos Mucho A La Pelota Parábamos Mucho En El Campito De La Esquina Dos Cuadras De La Casa Y De Vez En Cuando Lo Llevamos A La Iglesia Yo Insistía Para Que Le Dieran Permiso Y Venga Con Nosotros Para Durante El Servicio Escaparnos Y Seguir Jugando A La Pelota Y Y Una Vez Que Mi Papá Me Estaba Apurando Vamos Facundo Me Llamaba Desde Medio Bloque Hay Que Ir A La Iglesia Y Yo Apurado Tratando De Jugar Y Sabiendo Que Me Tenía Que Bañar Y Agarro A Mi Amigo Y Digo Vamos Yo Te Acompan Vamos Rápido Vamos Hablar Con Tu Papá Y Vamos A Decirle Que Vamos Para La Iglesia Otra Vez Y Seguimos Jugando Allá Bien Cristiano Y En Un Momento Cuando Llegamos A la Casa Veníamos Acelerados Agitados Del Partido Y Con Ansias De Irnos Rápidos Para La Iglesia Y Este Chico Entra Nunca Me Voy A Entra A La Casa Y Apenas Vamos Entrando El Va Saliendo Era Mecánico Tenía Su Taller Ahí Iba Saliendo Y Le Dice Don Jorge Déjeme Ir A La Iglesia Ese Hombre Calzó Esas Manos Llenas De Bulones No Se Como Se Dice Bulones Bulones De Los Autos Que No 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 Bulones Son Los Los Bulones De De Como Canica Pero Son De Las Transmisiones De Los Autos Bueno Eso Que Usted Pensó Eso Agarró La mano Llena De Bulones Y Para Ti No Soy Don Jorge Para Ti Soy Papá Después Le Dije Si usted Quiere Si usted Lo Siente Creo Que Me Dí Vuelta Y Me Fui Usted Se Imaginará Que Ese Día No Fue A La Iglesia Necesitaba Sanidad A Ese Ni La Cara Así Le Quedó Pero A Qué Voy Honra Yo Escucho En El Silbo Así La Vaca Así Escucheme Esto Por Fá Yo Lo Dije Hace Unos Días Atrás Yo Voy Hacer Para Usted Lo Que Usted Demande De Mí Si Tú Necesitas Un Consejo En Tu Matrimonio Yo Voy A Ser El Pastor Facundo Si Tú Necesitas Algo Escudriñar En La Palabra Yo Voy A Ser Ese Maestro Que Dios Use Para Poder Direccionarte En La Palabra Si Estabas Buscando Una Activación Yo Voy A Ser Ese Profeta Que Va Soltar Esa Dirección Sobre Tu Vida Yo Voy A Hacer Para Ti Lo Que Tú Demandes De Mí A Mí Me Cambia Que Me Llames Facundo No Pero Yo Seré Para Ti Lo Que Tú Demandas De Mí Sabes Que Es Lo Triste Que Facundo No Tiene Nada Pero El Pastor Facundo Sir Ca Gaunción Mira Que Tiene Sanado La Honra No Se Puede Perder En Mi Casa Diga Conmigo La Honra Debe Ser Discernida Ahora Escuche Esto Diga Conmigo Otra Debe Ser Discernida Hasta Que Yo No Disierna Quien Es Dios No Voy A Poder Honrar A Dios I Will Not Be A Honra God Hasta Que Yo No Disierna Hasta Que Mi Casa Mis Hijos No Disierna Quien Es Dios No Voy A Poder Honrar A Vuelvo Al Origen Tú No Honras Lo Que Desconoces Y Sabes Que Lo Que Ha Pasado Se Ha Perdido La Honra Y Caminamos Por Gracia Sabes En Estos Días Uno De Mis Hijos Recibió Una Bendición De Esas Inesperadas Para Nos Pero Esperada Para Él Y Sabes Que Fue Lo Primero Que Hizo Agarró Un Sobre Y Dijo Aquí Está Mi Diezmo Y Le Dije Y Por Qué Es Esto Y Me Dijo Porque Dios Me Ha Honrado Y Yo Voy A Seguir Honrando Dios Y Le Dije Pero Esto No Es Un Ciclo De Siembra Y Cosecha De Alguien Que Tú No Conoces Y Me Dijo Oh No Padre Dios Anoche A Mi Me Habló Dios Me Dió Un Sueño Y Comenzó A Hablarme Lo Que Soñó Lo Que Dios Demostró Entonces Vine a Entender Que No Solamente Aplicó Un Financierro A Través De La Honra Sino Que Lo Hizo Sobre Alguien Que Él Sabe Quien Él Es Revealed To Him That Was Revealed To If I Take Honour To Anyone Cuando Es Direccionada Por Dios Que Por Consecuencia Va Haber Recompensas Proféticas Sobre Mi Mida Por Eso Si Hay Algo Que Yo No Quiero Que 2021 Es Más No Voy A Hablar De 2021 No Te Permitas 2020 Cerrar Este Anio Sin Haber Honrado A Tu Esposa Sin Haber Honrado A Tu Esposo O Sin Tu Casa Merece Honra Para Que La Honra Se Aplique Dios Tiene Que Ser Revelado Ese Es Otro Problema Diga Conmigo La Honra Debe Ser Revelada Discernir Primeramente A Dios Y Este Es Un Punto Crucial Acá La Atmosfera Cambia La Honra Es Voluntaria No Es Demandada La Honra Es De Tu Corazón Es Por Revelación Por Eso La Honra Se Vive Por Revelación Ahora Se Usa Gracias A Dios No No Aquí Pero Tú Tienes Que Honrar A Tal Persona Tú Tienes Que Honrarme A Mí Eso No Existe No Hay Pasaje Bíblico En la Biblia Que Valide Esa Acción La Honra Debe Ser Primero Revelada Y Voluntariamente Entregada Sabes Porque Las Personas Que Voluntariamente Aquellas Que Entregan Voluntariamente Tiempo En Esta Casa Son Bendecidos Porque Sirven Por Revelación Allí Atrás En El Departamento De Media Hay Una Persona Que En El Por Lógicas Circunstancias Y El Diablo Que Es Lo Primero Que Me Viene Podría Hacer Podríamos Hacer Vigilia Y El Dijo Pero Nunca Voy A De Honrar A Dios Dijo Yo No Voy A De De Servir No Dejó De Venir Cada Servicio Venía Cada Día Y Siempre Había Algo Que Hacer Y Mientras Todos Estábamos En Casa Tranquilos Él Andaba Por Controles Viendo Cables Viendo Que Todo Estuviera Al Día Listo Para La Transmisión Y ¿Sabes Que Pasó? A Los Dos O Tres Días El Señor Golpeó La Puerta Y Recibió Una Llamada Inesperada Y Le Dijo Tienes Una Oportunidad De Trabajo Con Mejor Horario Y Con Una Mejor Paga Y ¿Sabes Que Dijo? Eso Se Llama Recompensa De Todo Tú Disciernes Se Te Revela La Honra Y Cuando Tú Caminas Por Honra El Cielo Siempre Va A Estar Abierto He Escuchado Milagros De Personas Que Limpiando El Altar Han Recibido Sanidad Y Las Luzes Estaban Apagadas Los Pastores Ni Si Estaban Aquí Solamente Moviéndose En El Altar Mira Que Tienes Al Dile La Honra Debe Ser Revelada Yo sé Que Tiene Gana De Leer La Biblia Mateo Capítulo 13 Con Esto Finalizo Mateo 13 Chapter Chapter 13 Hay alguien Aquí Que va A ser Honrado Este Año Mateo Capítulo 13 Créame Que Yo Me Disfruto Estas Palabras Sabes Antes De Leer Mateo 13 57 Sabes Por Que Dios Ha Bendecido Tanto Este Ministerio Yo Le Voy A Abrir Una Intimidad En Al Menos En Esta Pandemia Solo De 2020 Solo En Equipo Hay Un Promedio De 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 100 Mil A 120 Mil Dólares Que El Ministerio Compró En El Medio De Una Pandemia Y Sabe Cómo Dios Lo Hace Porque No Dejamos De Honrar El Hecho Que Tú No Lo Veas No Es El Hecho De Que No Se Haga En El Medio De La Pandemia Cuando Esperamos Recibir La Ayuda Del Gobierno Como La Mayoría De Las Iglesias Estaban Recibiendo Para Poder Ayudar A Las Comunidades A Nosotros El Gobierno No Nos Ayudó Pero La Iglesia No Dejó De Ayudar Como 60 Familias Fueron Bendecidas Durante El Período De Tres Meses Todos Los Fines De Semana Honra 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 Por eso Yo Te Recuerdo A Ti Que Tú No Estás Con Vida O De Pie Por Casualidad Tú Estás De Pie Aún Después De Todo Lo Que Has Vivido Porque Dios Ha Visto Tu Honra Porque Dios Vio Tu Corazón Porque Dios Escuchó Tu Clamón Porque Dios Vio Tu Entrega Hacia El Trono De Gracias Eso Es Honra No Es Solamente Financiera Es La Entrega De Tu Corazón Es Aprender A Honrar A Dios Con Todo Mi Ser Mira Que Tienes Al lado Dile Honremos A Dios Con Todo Nuestro Ser Mateo Capítulo 13 Versículo 57 Dice Así Y Se Escandalizaban De Él De Quién Del Maestro Pero Jesús Les Dijo No Hay Profeta Sin Honra Sino En Su Propia Tierra Y En Su Casa 58 Y No Hizo Allí Muchos Milagros A Causa A Causa A Causa De Qué De Qué De Qué De La Incredulidad De Ellos Escuche Incredulidad Viene De Desconfianza Y Yo No Puedo Honrar En Que Desconfío Incredulidad Viene Del Derivado De Desconfianza Y Yo Nunca Voy A Honrar En Aquello Que Yo Mismo Desconfío En Pocas Palabras Al Maestro En Su Propia Tierra No Se Lo Había Honrado Por Eso No Hubo Gran Cantidad De Milagros Escucha Esto Esto Es Idolatría No Idolatría Es Cuando Adoramos A Algo O Alguien Más Que A Nuestro Propio Ser Día Conmigo La Honra Y La Adoración Día Conmigo La Honra Y La Adoración Le Pertenecen Solo A Mi Dios Día Conmigo Toda Honra Y Toda Adoración Solo Son Para Mi Dios Pero Dios La Comparte Día Conmigo Dios Comparte Su Honra Diga Diga Mira Que Tienes Al lado Dile Dios Comparte Su Honra Dios Dice Que El Que Honra A Los Que Lo Honran Que Los Vende Ay Dios Mío Yo Están Primera De Samuel Dos Treinta Esto Es Algo Que Debemos Entender Aquí Tira Una Llave Rápido Y Continúa Nunca Honres Nunca Honres A Una Person Que Vivan Deshonra Nunca Una Vez Estaba En Argentina Habíamos Iba Con Un Líder El Pianista De La Iglesia Y Estuvimos En Siete Provincias En El Transcurso De Una Semana Y Fue Ministrar En Un Servicio Y Al Otro Día Temprano I Para El Aeropuerto Llegar A Otra Provincia Ministrar En Otro Evento Y Al Otro Día Al Aeropuerto Y Así Escucha En Una De Esas Reuniones Se Estaba Levantando Un Pro Templo Para Un Edificio Y Dios Me Dice Y Perdón Y Yo En Ese Momento Viendo La Presencia Lo Que Dios Estaba Haciendo Después De Que Había Ministrado El Pastor Se Me Acerca Y Me Cuenta Todo Lo Que Iban A Hacer Con Lo Recaudado En Esa Reunión Y En Un Momento Yo Sentí Facundo De De Tomar Lo Que Tenía En Mi Bolsillo Y Pidárselo Ayudar A La Causa Y Dios Me Dijo No Lo Hagas Yo Le Dije Señor Pero Estoy Sembrando Y Dios Me Dijo No Lo Hagas Dijo Porque Él Me Está Deshonrando A Entonces Yo Le Digo Al Pastor Le Digo Pastor Con Mucho Respeto Le Voy a Decir Esto Yo Iba A Sembrar Esto Que Está En Mi Mano Lógicamente No Le Mostré Lo Que Tenía Dije Pero Dios Me Dice Que No Lo Haga Porque No Se Lo Está Honrando Al Señor Y Ese Hombre Se Larga A Llorar Y Manda Que Los Que Estábamos Ahí Inclusive La Persona Que Viajaba Conmigo Salieron De La Habitación Me Quedé Solo Con Y Y El Mismo Pastor Me Dijo A Mí Me Cuesta Me Cuesta Me Cuesta Me Cuesta Darle a Dios Lo Que Le Corresponde Y Le Dije Por Eso Se Te Pasan Los Años Por Eso La Vida Se Te Pasa De Película En Película Y Solo Vives Viendo La Película Y Tú No Eres Partícipe De Esa Película Lo Que Dios Prometió Sobre Esta Casa Le Dije Se Tiene Que Cumplir Pero No Puedes Romper La Honra Hacia El Cielo De Gracia Y Ese Hombre Hablando Tomamos Como Una Hora Y Yendo A La Palabra Y Yéndole A Puntos Como Este El Delante Mío Llamó A Los Tesoreros De La Iglesia Y Dio La Orden De Que De Todo Lo Que Se Había Levantado En El Anio Se Apartara Lo Que Le Correspondía A Dios Y Se Le Diera Al Señor Al A A A A A Me Volvieron A Invitar No Pude Ir Me Quedé Con Muchas Ganas De Ir Pero Me Mandó Fotos Y Videos De Cómo Lo Que Tenía Que Ser De Cinco A Seis A Solo Un Año Ya Estaba Realizado El Templo Construido La Tierra Totalmente Paga El Edificio Levantado Todo Equipado Y Él dijo Nunca Me Voy A Olvidar El Principio Que Dios Usó Que Dios Habló A Traves De Sabes Hay Muchas Cosas Que Nosotros Mimos Retenemos Por Causa No De Honra Sino De Discernimiento La Honra Llega Por Consecuencia Del Discernir Pero Muchas Cosas Se Nos Pasan Por Alto Por Decir ¿Qué Es Lo Que Dios Quiere Que Haga En Este momento ¿Qué Debo Entregarte Dios Será Tiempo Será Mi Corazón Será Mi Completa Voluntad Dios Nunca Te Va A Algo Para Que Tú Vivas De Segundo A Segundo A Dios No Le Agrada Que Tú Vivas De Cheque En Cheque Yo No Sé Por Que Estoy Diciendo Esto Pero Sabes Yo Voy A Decir Lo La Palabra Misma Lo Dice Con Jesús Jesús No Fue Honrado En Su Propia Tierra Si El Maestro Lo Vivió Eso Ocurrirá Contigo Y Eso Ocurrirá Contigo Y Es Conmigo Si El Maestro Lo Atravesó Es Muy Probable Que Tú Lo Vivas Y Que Yo Lo Pero Las Personas Que A Más Me Han Honrado Son Las Que No Están En Esta Iglesia Son Las Que No Están En Este Estado Son Personas Que Ven Por Ahí En Internet Y Algo Que Se Suelta En Este Altar Ocurre En Una Casa Ocurre En Un Lugar El Discernimiento Dice Honra Y La Honra Llega Hace Unos Días Atrás Hace Un Tiempo Atrás Estaban Las Oficinas Por Aquí Caminando Y Dios Me Trae Una Personalmente Una Profetalmente Y Voy Con La Pastora Luciana Voy Con La Pastora Luciana Al Infierno Al Mall Y En Lo Que Caminamos Por Ahí En Un Momento Me Vuelve Esa Personalmente Y Le Digo A Pastora Me Vino La Profeta En Mente Y Cuando Yo Se Lo Comparto A Ella Dice Yo Pensé En Ella También Estos Días Y Cuando Ella Reaccionó Así Me Cayó En Una Palabra Y La Llamé Ahí Mismo Me Detuve Sacó Mi Teléfono La Llamo Y Le Digo Dios Me Dijo Hace Mucho Tiempo Que No Te Veo Pero Dios Me Dice Esto 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 Y Le Digo Te Amo Te Bendigo Espero Verte Pronto Chao Si Acabo A La Semana Había Un Cheque Que Estaba Llegando Por Correo A La Porta De Mi Casa Desde Florida Y La Cantidad No Se La Voy A Decir Pero La Llamé Y Le Digo ¿Qué Es Esto? Y Me Dice Tú Soltaste En mí Lo Que Yo Llevo En Días De Ayuno Pidiéndole Dios Que Me Hablara ¿Sabes Que Es Eso? Discernimiento ¿Sabes Que Me Alegró En Mi Corazón Que En Esta Casa Hay Hijo Con Discernimiento En Esta Casa En CFA En Casa Apostólica Hay Hijos Que Se Mueven Por Discernimiento Nadie Lo Va A Contar Nadie Lo Va A Decir Pero Yo Te Voy A Contar Las Cosas Que Usted No Ve ¿Sabes Algo Que Alegró Mi Corazón Que La Unción Profética En Esta Casa Es Reconocida Aquí Se sabe Honrar La Unción Profética ¿Sí o No No Tenemos Gracias A Dios Esa Dificultad CFA Reconocen La Unción Profética Pero Sabes El día Que Ungimos A Luis Y Viviana Como Profetas De Esta Casa Se Acercó Un Hombre Y Me Dice Yo Siento De Hacer Esto Pastor Y Él Llorando Se Saca Su Reloj Y Yo Le Digo ¿Qué Vas A Hacer Con Eso Y Dios Me Dijo Que Honre Al Sabes Que Hizo Fue Por Detrás Y Se Lo Puso En La M Mientras Que Todos Recibíamos Aquí El Profeta Estaba En Honrado Y Después El Profeta Viene Y Me Dice Pastor Mira Dios Me Habló Que Hoy Me Iban A Honrar Y Mira Lo Que Llegó Yo Vi Todo El Movimiento En Cuestiones De Segundo Discern Discern ¿Qué Fue Lo Que Dijo La Pastora Maggie Cuando Se Paró En Este Altar Y Dijo Hay Millonarios En Esta Casa Hay Gente Próspera En Esta Casa Hay Negocios Prósperos En Esta Casa Hay Colectivos Hay Buses Que Van A Venir De Diferentes Estados A Las Reuniones De Esta Casa ¿Usted Cree Que Yo Me Quedé De Brazos Cruzado Diciendo Amén El Discernimiento Me Dijo Facundo Sella La Palabra Honra Lo Que La Mujer De Dios Está Haciendo Tomé Un Sobre Dice Mi Pacto Y Até La Palabra Sabes La Palabra Puede Ser Soltada Pero Si Tú No La Tomas Alguien La Va A Tomar Por